Me das la libertad de ser como quisiera Tan libre como el viento, bueno o malo a mi manera Me das la oportunidad de ir sin un reproche Aunque a veces llegue tarde por las noches Y es que me amas Como se debe amar, mas amor que palabras Más perdón que rencor o falsedad Y es que me amas Me das el corazón, me regalas tu vida Sin decirme nada Y yo no abuso de mi dulce libertad Al contrario te quiero Mucho más Me das todo lo tuyo y mucho más Siempre lo digo con orgullo Que tú me das todo lo tuyo Pero que más yo puedo esperar Me das todo lo tuyo y mucho más Y es que tú me das amor, amor Y por eso es que te quiero Cada día más y más Y en las noches cuando llego Tú me esperas Con besos de fuego Me das todo lo tuyo y mucho más Si esto es amar Sin egoísmos Ni mentiras Sin recelo Ni maldad ¡Suscríbete! 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 Me das amor y mucho más Me das amor y libertad De todos los momentos que yo he vivido Tan solo el tuyo es correspondido Me das amor y mucho más Me das amor y libertad Es que yo tengo que confesarte Toda mi vida será para amarte Me das amor y mucho más Me das amor y libertad Tengo un amor puro y sincero Que me quiere de verdad Me das amor y mucho más Me das amor y libertad Tu sentimiento y un amor profundo Para mí lo más grande del mundo Me das amor y mucho más Me das amor y libertad Puedo ser como soy No tengo que cambiar Si tú me das amor y libertad ¡Ey! 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 ¡Ey no! ¡Ey! 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 ¡Ey!